Bueno, mi nombre es Mara, soy parte de la organización de este segundo Aquelarre, encuentro de mujeres trans, lesbianas, gay, intersexuales, no binarias, afrodescendientes y originarias. Este es nuestro festival, el encuentro cúlmine, digamos, de esta primera jornada de trabajo que termina con un festi para nosotres, convocados por mujeres y decidencias de la música. Sí, la verdad que, bueno, la comitiva organizacional también era mucho más grande que la del año pasado, tuvimos más tiempo para organizarnos, es cierto, el año pasado se gestó en el marco del 8M y terminó siendo un encuentro mucho más grande y esta vez redoblamos la apuesta con espacios al aire libre y en varios lugares, como la mandinga, el fuelle y el espacio de las aves. El festival es abierto a todo público, pueden venir a acercarse, la entrada es gratuita, todo el evento en general es autogestionado, es independiente, así que pueden venir y participar de la manera que quieran. Hay ferias, hay cantina, hay comidita y, bueno, después va a haber buena música. Sí, sí, nosotros empezamos a organizarnos hace dos meses más o menos con asambleas permanentes y abiertas a todos los que querían participar y, bueno, cerramos la fecha y decidimos hacerla este fin de semana.